Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Estamos hoy aquí en Juegos de Adería. Vamos a presentarles los tambores que tenemos en 30 centímetros. Tenemos varios variados. Estos diseños los tenemos ya con moldes. Son más económicos, accesibles para ustedes. Todos tienen el amarre tradicional y son en piola muy ligeros y prácticos. Así es, tenemos el diseño de colibrí con esta simbología. Y tenemos también el de Nahu y Oli con los colores que pueden apreciar. Aquí, también tenemos el de oso, de águilas, otra águila nativa. Acá tenemos otra. Son súper cómodos de transportar, podemos llevarlos a cualquier ceremonia donde queramos. Para nuestros niños también. Acá tenemos la de una mujer cíclica, de Klinga, una Poo, así que tenemos para que escojan. Es para adultos y para niños, son muy ligeros y muy fáciles de tocar. Así es, su sonido es de este móvil. ¿Qué les parece? Díganos cuál les gusta más. Saludos. Gracias. Gracias.